En Antigua, Guatemala, se han viralizado en redes sociales, videos y fotografías de un grupo de mujeres en ropa interior frente al Palacio del Ayuntamiento. Esto habría ocurrido a las 2 de la madrugada, según un comunicado emitido por las autoridades de la ciudad colonial en el que agregan que estas personas estaban bajo efectos del alcohol. En las imágenes se observa que hay un hombre con una cámara dirigiendo a las mujeres para que modelen. El contexto de estas imágenes no está claro aún y las redes sociales se han llenado, primero, de indignación por estos hechos y, segundo, de hipótesis al respecto. Se ha contactado al equipo de comunicación del ayuntamiento, el cual constató que no hubo ningún daño al inmueble donde ocurrió este hecho. Y al respecto, nuestro equipo periodístico ha buscado ampliar detalles del caso con David Ortiz, el director de comunicación del ayuntamiento, y esto es lo que nos ha dicho. Nosotros emitimos un comunicado, ya que estas personas se encontraban a las 2 de la mañana frente al Palacio del Ayuntamiento y en estado de ebriedad. Entonces, ellos eran turistas, que venían de otro país y se realizó la filmación de estas imágenes, pero no tiene nada que ver con el ayuntamiento y es una situación recurrente. En este caso fue porque obviamente se pusieron las imágenes en redes sociales que nosotros emitimos este comunicado y por lo llamativo que fue la vestimenta de las señoritas, pero es una situación de cada fin de semana, que hay personas en estado de ebriedad haciendo actividades acá en el Palacio, en el Parque, en los distintos portales, pero siempre la policía que trabaja 24 horas está lista para la reacción y la correcta respuesta ante estas situaciones. En este caso, obviamente, se les informó a ellos que no podían hacer este tipo de actividades en la vía pública y se les retiró. Si es de cada semana, parece que nos están poniendo las pilas porque no han hecho nada. El que reaccionen después no significa que hagan algo, Malena. Sí, correcto. Creo que en este caso tal vez habría que tomar un poco de medidas un poco más fuertes porque todo el mundo sabe que en la antigua mucha gente, sobre todo turistas, van y se alcoholizan y provocan este tipo de actos, ¿verdad? Que pueden molestar a propios y extraños. Creo que a nadie le gustará, o por lo menos a los chapines, no nos gusta que este tipo de actos se realicen. Y sobre todo de extranjeros, que si uno los fuera a realizar, por ejemplo, a Estados Unidos, estoy segura que no nos sacarían solo diciendo, por favor, retírese, sino que habría una multa, algún tiempo en cárcel y un poco más. Es que las medidas que están tomando, Canche, realmente son de risa. Se tiene que ser enérgico y sentar un precedente. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿qué realmente se puede hacer? O sea, a ver, entiendo que también no tenemos el contexto completo porque la nota, o sea, la información no se da que hay un contexto completo de qué se estaba haciendo, para qué, por lo que vemos, mi interpretación es... Primero, Canche, tienen que sacar un permiso para tomar fotografía. No lo tienen, no lo tienen. O sea, se tiene que ver, no solo cumplirse con el protocolo, pero promoverse un poco más el para qué se va a usar, ¿verdad? Porque respetar también los símbolos de la ciudad, los lugares turísticos, no se trata solo de cualquier fotografía, te doy el permiso para que vayas a hacer lo que vayas a querer hacer y vestirte como guerras. O sea, yo no, me encanta que nuestro país sea tan atractivo y que para este tipo de campañas, pero también darnos un poco respetar, ¿no? O sea, no cualquier tipo de... Sí, pero es que no son personas serias. Si fuese una productora, obviamente saben que tienen que realizar todas las gestiones. Para este tipo de escándalos en la vida pública, Armando, en lo legal, ¿cómo se puede proceder el ir con ropa interior? Primero que nada, dudo mucho que haya sido con o sin autorización, porque por la hora, en la madrugada, no se puede hacer ese tipo de situaciones. Dos, ahí hay faltas contra las buenas costumbres, es una multa, sí es objeto de ingresar al juzgado de turno. Y también estaban bajo efectos del alcohol. Exactamente, entonces definitivamente no creo que hayan estado en plan trabajo. Y sí, enseñar al extranjero también que Guatemala se debe respetar, pero la antigua es un poco más sedente en ese aspecto, porque como el turista es que se mantiene mucho el antiguo Guatemala, y lo digo abiertamente, es por ello que tal vez las acciones son leves, pero sí deberían ser un poco más drásticos, y también, como dijo Malena, pues, o sea, si hubiera sido en Estados Unidos, nos quitan la visa. Pero si hubiera sido un guatemalteco, Cubo, que hace este tipo de acciones, ahí, ¿será que hubieran actuado igual? No, te quedas. Mira, a mí lo que me da pena, y no se van a tomar mal mis compañeros aquí panelistas, pero a mí me surge solo una duda, ¿no les habrá dado frío a estos turistas si están acostumbrados de dónde vendrán? ¿Con el alcohol seguro que no? Y como... Tomaron suficiente alcohol, dice Malena. Y como se dice Malena que tomaron alcohol, pero como hasta la persona que se le da gracia decir, ¡ay, se desnudaron! Y ¡ay, qué gracioso! Los patos salieron de travesuras. Y probablemente ese contenido sea lo más probablemente locurando para plataformas como OnlyFans. Exactamente. Ese tipo de plataformas. No necesariamente. Pero probablemente. Va de esa mano tal vez, pero no creo que... Creo que probablemente. Yo creo que ese sería un extremo. Esperemos que no. Ay, yo sí creo. Pero el respeto. En su país si quieren hacer un poquito también. Bueno.